Reflexionemos con el pan diario. Buen día queridos hermanos. El Salmo 139, versículos 1 al 4, en la tradición viviente dice Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas Señor. Esta es la expresión del salmista. Que entiende bien la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Él nos conoce totalmente. Él sabe tu vida y sabe la mía. Por eso nos cuida, por eso nos guarda, por eso nos protege en todos los instantes. Qué bueno es confiar en un Dios así. Que nos conoce y que sabe de nosotros más que nosotros mismos. Recuerda, tú conoces el día de hoy, conoces la fotografía de hoy. Pero Dios conoce toda la película de tu vida y sabe hacia dónde vas. Ojalá que puedas depender de Dios de esta manera y tu vida será una completa bendición. No lo olvides. Descansa en el Señor. Confía en Él. Y tu vida será un implotundo éxito. Que Dios te bendiga y que tengas un hermano.